Trabajo perfecto, con el resto de santa fe Para eso necesitamos una casa que pueda ser remunerada Y gastar valido cantidad de dinero A mí me preocupa que la remuneración pueda existar la corra Y te haces una corredoría, te haces una corredoría Y te haces una corredoría, te haces una corredoría Y la fe es una corredoría, te haces una corredoría Y la fe es una corredoría, te haces una corredoría La remuneración no regresará a nadie De hecho, piénsalo así Pero con el casante regresará a una casa terminada No creo que exista algo mejor Si pasara a la luna de mi en una casa barba Extra nada a los que entregan En un día de tu casa Sí, empecemos a buscar Ya se vamos Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Bueno, ya hay alguien que viene Para esta casa es un presidente Es muy hermoso Me gusta la culpa que hay ahí A mí también Eso no está a seis minutos En tu casa actual es una buena ubicación Claro, y dos mil metros de terreno Es gratis ¿Qué es lo que me da a ustedes? 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 Esta casa está a seis minutos de terreno actual Tiene una fachada muy atractiva Que el estacionamiento circular Tiene 297 metros cuadrados En un terreno de 2.000 metros cuadrados Cuatro puertos Tres baños Y un gran independiente ¿Has estado con la cabeza en un estómago? Esto es rato ¿Has estado? Una habitación frontal Con la chimenea de estela que se puede ver en la sala de estar Este es el comedor ¿Lo salían así? No No ¿No por qué? Bueno, porque Hay un tallo Que no se ve muy alto Y esto me parece Demasiado bajo Los pilares no son estructurales Increíble Nada de esto tiene un fundamento estructural Gracias por ver el video.